... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Agradecemos vuestro interés por seguir esta serie biográfica de escritores españoles olvidados que de mayo del 2017 está llegando en FM y en Internet a vosotros En estos momentos siguen sumándose las emisoras que en España y en América se están sumando en la frecuencia FM está llegando esto a muchos oyentes del viejo y del nuevo mundo Tenemos información más concreta de quienes sintonizan Radio Luz porque aquí en el viejo mundo en la península ibérica estos programas se están emitiendo en Asturias Coruña Vigo La Rioja Valladolid Zaragoza Salamanca Madrid Granada Barcelona Castellón Elda Alicante Elche Murcia y Cartagena que es desde donde arranca la señal Están disponibles todos en Internet en las famosas www.fmradio.com y también para concretar la frecuencia de estas emisoras o cualquier otro dato o comentario o un comentario que queráis hacer podéis utilizar el teléfono 900 101 813 repito 9 0 0 1 0 1 8 1 3 hay una manera de ampliar el conocimiento de estos personajes de estos personajes entrando en el Facebook Gabino Fernández Campos Allí cada semana se anuncia el nuevo programa y además del audio que efectivamente puede seguirse y aprovecharse por Internet allí en el Facebook Gabino Fernández Campos podéis además ver retratos portadas de libros y algunas direcciones en Internet de programas de televisión Televisión Española Canal Sur Televisión y TVN donde hemos tratado también de la vida y obra de estos escritores españoles olvidados hoy y vinculado al Congreso Internacional sobre Francisco de Encinas organizado en su ciudad natal Burgos España para las fechas del 29 de noviembre al 3 de diciembre queremos invitaros a quienes por medio de Internet como queda dicho o en alguna de las emisoras próximas no sé si llega allí la señal por ejemplo la de la Rioja que es la más próxima que sería FM 92.5 podéis escuchar a las cuatro y media de la tarde los martes como ya hemos apuntado Francisco de Encinas nace en Burgos el año 1518 y va a responder a la cita del creador por aquello que la Biblia dice que está establecido una vez que el hombre muera y después el juicio va en plena juventud y una gran tarea inmensa tarea de traducciones impresiones correspondencia va a morir en 1532 en un resumen para quienes no conocen el personaje podemos decir de él que fue el primer traductor del nuevo testamento del griego al castellano este trabajo lo hizo en la ciudad de Wittenberg en Alemania mientras completaba su densa formación universitaria iniciada en Alcalá de Henares continuada en Lobaina hoy diríamos Bélgica y ahora en este momento que él traduce en la universidad de Wittenberg que tiene como profesores al doctor Martín Lutero y al doctor Felipe Melanton este español se interesó y en su carrera universitaria se centró en los respectivos colegios trilingües para aprender el hebreo el griego y el latín se preocupó en la traducción de los clásicos griegos y latinos numerosos autores que siguen siendo hoy editados en las universidades del mundo hispano y del mundo en general fue también profesor de griego en la universidad de Cambridge y la muerte en fecha tan temprana con 33 años le sorprendió después de haber ya traducido cuatro libros más de las escrituras un libro apócrifo y los otros de los que aceptamos en el mundo protestante como canónicos fue reuniendo para lo que habría sido una edición completa de la biblia profusamente ilustrada se había casado tenía dos hijas y tanto su esposa como el fruto de ambos tuvo que despedirle por los estragos de la peste en Frankfurt queremos recordarle porque no se podía hacer tanto ni tampoco hacerlo también es verdad que él nos facilitó la tarea como lo han hecho otros profesores universitarios García Pinillas catedrático de latín de la universidad de Castilla La Mancha hizo su doctorado sobre la correspondencia de Francisco de Encinas en una monumental y erudita edición con los textos originales fundamentalmente latinos y la traducción que este profesor y amigo hizo de esas cartas con prácticamente la mayoría de los reformadores de Centro Europa ese trabajo monumental se publicó en Ginebra otro profesor en este caso es el catedrático de griego en la universidad de Málaga ha retomado el tema con una biografía que desde luego no va a ser nada fácil superar una biografía sobre Francisco de Encinas yo invitaría y animaría a personas que quieren indagar más para conocer más y mejor la biografía de nuestro personaje de hoy Francisco de Encinas que lean esa tesis de la correspondencia de Encinas y también busquen la biografía que debemos a este profesor catedrático de griego en la universidad de Málaga doy la ficha completa para facilitar la localización de el epistolario de Francisco de Encinas edición crítica por Ignacio J. García Pinilla texto latino traducción española y notas publicados en Ginebra en 1995 es verdad que como hacemos quiero hablar con más detalle de la obra de Francisco de Encinas citando textualmente varios de sus textos pero si quiero adelantaros de las memorias del propio Francisco de Encinas sustituladas Historia del Estado de los Países Bajos y de la religión en España como él narra la entrevista con el emperador Carlos V en Bruselas a quien está dedicada su traducción del Nuevo Testamento dice así en una edición de sus memorias que nacieron primero en latín se tradujeron al francés están en castellano en castellano hay tres diversas traducciones aunque yo os leo de una del 22 de abril de 1960 que salió de la imprenta metodista en Buenos Aires y que forma parte de la colección obras clásicas de la reforma de las que fueron felizmente responsables la editorial La Aurora de Buenos Aires y la Casa Unida de Publicaciones de México Distrito Federal damos ya la palabra al propio Francisco de Encinas Acabada la impresión no quise que los ejemplares fueran vendidos antes que yo lo hubiera presentado al emperador a quien estaba dedicado y a quien se esperaba todos los días en Bruselas carga bien gravosa que un hombre amante de la tranquilidad criado siempre en la escuela y alejado de los asuntos de la ciudad se vea ahora obligado a soportar esos ruidos y tumultos de la corte y como dice alguien en Genofonte a caminar entre las bestias más furiosas allí donde me parecía ver por todos lados alguna cosa belicosa alguna cosa extraña y contraria a mi educación mas era necesario hacerlo así estaba ordenado mis pasos o asuntos porque aunque hubiera podido encontrar muchos de nuestra nación gentes sabias y de autoridad que hubieran tomado de buena gana este encargo por amor de mi sin embargo puesto que el asunto me tocaba más de cerca que ningún otro y porque no fuera quizá a cumplirlo con demasiada ligereza aunque tal vez eso hubiera sido lo más seguro para mí quise hacer yo mismo mi embajada a fin de que ese último artículo que era el principal yo que no había ahorrado ni costo ni trabajo ni peligro no fuera visto como combatiente cobarde y poco valeroso y huir y abandonar una obra ya casi terminada así que vine a Bruselas a donde llegué el mismo día y casi a la misma hora que entró el emperador cortamos aquí la narración directa del protagonista y en el próximo programa dedicado fundamentalmente a los escritos de Francisco de Encinas vamos a desvelar para quienes no conocen esta historia el final de esa entrevista de Francisco de Encinas con Carlos primero de España en Bruselas escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios a las Naciones para mayor de lahesiva Gracias.